YOLLY PRODUCCIONES Música 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 Morenada los Caminantes señores Haciendo su paso Por el palco oficial En el día de la diana Muchas felicidades Esta Morenada los Caminantes Esta Morenada los Caminos Vamos, ha quitado las matracas Esta Matraquita Vamos, vamos Morenada los Caminantes Vamos, ha quitado las matracas Los Caminantes 20-24 Guido y Paola ¿Dónde están Guido y Paola? Ventilados compadres Marcando, marcando el paso Las colitas Vamos, vamos Vamos, cantando Corazón partí Arriba de esta Matraquita Morenada los Caminantes De Santiago Segundo Con los ojos lloró Corazón partido Me voy de aquí Me voy de aquí Morenada los Caminantes Morenada los Caminantes Señores Vamos, vamos Esas patracas Corazón Morenada los Caminantes Con su banda Popolo Duro No nos olvidemos también De nuestros asquiciadores La Junta de Vecinos La Asociación de Conjuntos Folclóricos De Santiago Segundo No podría faltar La Paseña Señores Paseña presentes Morenada los Caminantes De Santiago Segundo Pasantes 20 y 24 El señor Guido Y la señora Paola Pasantes 20 y 25 ¿Dónde está Señor Víctor Quince Y tu señora esposa Felicidades Morenada los Caminantes De Santiago Segundo Esos platilleros Platilleros Vamos, vamos Vamos a lucirse La banda La banda Juan Pó de Duro Gracias, Rosita También señores Otro bloque De la Marinada Los Caminantes Un bloque especial ¿Dónde está Suma y Guayna? Felicidades Roque Suma y Guayna 14 años de trayectoria Un grupo de avantes Bailando con elegancia Y fe Al Tata Santiago Un saludo para los jugadores Para Joel Gloria Oscar, Magui, Reynaldo Y Roberto Y a los organizadores 20 y 24 A Néstor Saludos para Yankar Y Kichimi Lo que suma Guayna Odenada a los Caminantes Esas mambraquitas Este platillero Platillero De la Pó de Duro ¿Quién está pasando Para este? ¡Ey! Es el bloque Suma, Guayna 14 años de trayectoria Un grupo de avantes De amigos Bailando con elegancia Y fe Al Tata Santiago Saludos especiales Para los jugadores Joel Claudia Oscar, Magui, Reynaldo Y Roberto ¡Felicidades! Y a los organizadores 20 y 24 Para Néstor Claudia Jacqueline Y Kichimi Vamos, esa matraquita Suma, Guayna Presentes en el palco oficial Vamos, Suma, Guayna Con el pasito Con el pasito ¡Vamos! ¡Ey! 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 Haciendo su paso especial El bloque especial Suma, Guayna 14 años de trayectoria. ¡Felicidades! Estas figuras de los caminantes, las señoritas figuras de esas chinas, mostrando su elegancia. Un saludo especial del bloque Renacer. Hacemos un paso por el palco. ¿Dónde están Miren Cazecas? ¿Dónde están Rina Nira? Saludo especial aquí de compadre. Pamela Ramos también. Fundadoras, fundadores bloque. ¡Vamos el bloque Renacer! ¡Romelia Mancera también! ¡Felicidades! ¡A la banda Popó por siempre Oruro! ¡Fundador también, Regmento Laura! ¡Floque Nueva Generación, señores, presentes en el palco! ¡Floque Nueva Generación! ¡Morenada Los Caminantes! ¡Esa nueva generación! ¿Dónde está? ¿Dónde está la nueva generación? ¡De la Morenada Los Caminantes! ¡Saludos a Vinen Cazecas! ¡De la Asociación! ¡Pamela Ramos también! ¡Saludito del palco! ¡Zomelia! ¡Zomelia Mancera también por ahí! ¡Y Rina Nina! ¡Revento Laura! ¡Fundadores! ¡Bloque Nueva Generación! ¡Esa Popó! ¿Cómo está la Popó de Oruro? ¡Dónde está su director Carlos Arián Ramos Romero! ¡Dónde está Carlitos! ¡Director de la banda Popó! ¡Al señor Mario Limari! ¡Dónde está Mario Limari! ¡Presidente! ¡A Paulino Salgado Plata! ¡El subdirector de esta prestigiosa banda! ¡Fansidades! ¡Popó por siempre Oruro! ¡Popó por siempre Oruro! ¡Esa es Platineros! ¡Platineros! ¡La banda Popó de Oruro! ¡Saludo cordial! ¡A Carlos Ramos director! ¡Dónde está Carlitos Ramos director de la banda Popó! ¡Este platillo! ¡Este platillo! ¡Este platillo! ¡Este bombo! ¡Morrenada Los Caminantes de Santiago Segundo! ¡Excelente participación de la banda Popó de Oruro! ¡Cómo suena la Popó! ¡Cómo suena la Popó! ¡Morrenada Los Caminantes de Santiago Segundo! ¡Patantes gente es el que se llama Los Caminos! ¡Y señora Paola! ¡Felicidades! ¡Basta los Caminantes! ¡Ya se aproxima también otra banda de Los Caminantes! La Proyección Bolivia, vamos arrancando la banda, la banda, Proyección Bolivia.